3, 2, 1, GO! Round 1, Fight! Bienvenidos a La Cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ay, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ay, ay Dame tu cosita, ah, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, 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 dame Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para allá Muerte para allá